Hola, soy Vicky y estoy en segundo de fisioterapia y este vídeo es para la asignatura de fundamentos, en el que se nos pide por qué estudiamos fisioterapia. Para empezar, me gustaría comentar que mis primeros gustos, por así decirlo, de esta carrera fue alrededor de hace cuatro años, cuando tuve una alusación de rodilla en el que pude ver de cerca el trabajo que hacía un fisioterapeuta con los diversos pacientes que tenía y de su trato. El trato me gustó y me llamó la atención bastante porque, aparte de profesional, era también muy personal, que podías hablar de cualquier tema porque estaba día a día con ellos. ¿Y cómo decidí estudiar la carrera? Pues al principio no lo tenía muy claro. Yo estuve dudando entre estudiar enfermería o fisioterapia y al final empecé a estudiar la fisioterapia porque me cogieron antes a la universidad y ya está. Mi concepto de fisioterapia ha cambiado en estos dos años que llevamos prácticamente porque al principio me pensaba que desde el primer año lo vamos a dar más que técnicas para quitar contracturas, masajes y, vamos, lo que la gente cree en la calle. Pero me he dado cuenta de que eso no es así, de que hemos dado un montón de asignaturas, fisiología, biología, en el que, en el que podemos, aparte de todas las técnicas que nos enseñan, saber los efectos que producen. Y nada, y lo que he comentado antes, que me gusta esta carrera también, o sea, siempre me ha gustado estudiar una carrera sanitaria, pero esta creo que es la que más sigue al paciente de cara a su patología porque lo sigue diariamente y yo creo que es una satisfacción profesional y personal muy grande porque que te venga una persona que a lo mejor no podía ni andar ni valerse por sí mismo y que con tu trabajo al cabo de equis tiempo pueda desarrollarlo pues yo creo que es una satisfacción muy buena. Y nada, y ya no tengo nada más que decir. Pero también en el final de esto ha llegado al final de esto ha llegado a un mato rato, porque así lo ha toannelos mostrados que inteligente trabajador y entratada enолes y el albertadores colab炸acol intitulados. Esta es una ayudafalas surgical de contactos colabar y estar descuentos completos tras Gracias.